Bendito Dios, se ha convertido en un... de Alcurnia, Mazatlán, se ha convertido en un punto turístico de Mazatlán. La gente que va a Mazatlán tiene que visitar Alcurnia, es como ir a las letras de Mazatlán, es como ir a la playa, es como ir al muchacho alegre que también es un punto de mariscos de un amigo mío. Es un punto emblemático que tiene que ir la gente que va a visitar Mazatlán. También de Alcurnia se convirtió en eso y está bien padre. ¿Y la música que traes nuevo ahora este año? Es la de Si Se Quiere Ir. Curiosamente saqué un video, saqué un disco con 14 temas y despuesito saqué Si Se Quiere Ir, solamente como pensando en hacer contenido para redes sociales y ese rollo, pero vi la respuesta a la gente que de volada empezaron a reproducirla y la neta dije, bueno, la canción superó al disco completo en realidad. O sea, la canción ya lleva hasta este momento, en dos meses, lleva 30 millones de vistas y superó el disco completo. Entonces dije, bueno, la gente me está diciendo que esta canción es la que quieren y por eso decidimos empezar a hacer todo el rollo de promoción y todo lo que conlleva para que más gente también la escuche. Bien, Franco, ahorita comentabas que a veces te toca a las familias desastrosas. ¿Cómo ves tú la situación de toda la familia Rivera? Una familia que siempre ha dado mucho de qué hablar. Sí, yo mi apellido Rivera también, mi segundo apellido es Rivera, Franco Rivera. Mira, yo creo que ellos deciden ventilar su vida en redes sociales y es muy su manera de hacer las cosas. Yo respeto mucho porque al final de cuentas son cosas familiares y yo soy muy respetuoso de eso. Yo arreglo las cosas de una manera distinta, ¿no? Trato de no hacerlo público. Si es algo personal, familiar, lo hago, lo hacemos familiar, pero ellos lo hacen de esa manera. Entonces, no quisiera yo meterme en camisas once varas porque al rato hasta a mí me pueden decir algo, que me meto o algo, ¿no? Las opiniones. Entonces, espero que muy pronto resuelvan todas sus diferencias y a Lupillo. Lupillo me cae bien, Chiquis me cae bien y pues toda la familia me cae bien. En las veces que nos ha tocado coincidir o tocar juntos, pues son excelentes personas. Tienen sus broncas familiares, pues espero que muy pronto las arreglen. Oye, Luis Ángel, precisamente José Manuel Figueroa decía que lamentablemente cuando hay una muerte en la familia o une a la familia o la desune. Sí, desgraciadamente pasa y se ha visto mucho y sobre todo en el rollo de nosotros. O a lo mejor pasa, te ha visto mucho y sobre todo en el rollo de nosotros. O a lo mejor pasa más seguido de lo que pensamos, pero como nosotros salimos de la tele y todo ese rollo, pues es más fácil que se den cuenta de lo que pasa con uno. Pero creo que, ay Dios, es bien difícil hablar de cuestiones familiares. Ellos, deseo que, yo tengo una familia muy unida. Yo, la neta, cualquier cosa que pase en mi familia no tardamos mucho tiempo en resolverla porque así somos, somos muy unidos y deseo que así sean todos también y que pronto resuelvan todas sus broncas. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes. Oye, Jaco, y regresando un poquito a tu carrera, los fans piden una canción con Firme. ¿Cómo piensas? Ah, mis compas de Firme. Qué exitazo están teniendo, la neta. Creo que tres fechas ya en el foro sol, llenísimas y todo el rollo. O sea, me emociona. Te los digo bien, bien sinceramente porque me siento parte de eso. Hicimos una canción junta que se llama La Mela Marga, que lleva más de 230, 240 millones de vistas. Y estaría muy bien volver a hacer algo con ellos, ¿cómo no? Yo encantado. ¿Con ellos ahora chance en una de esas? Bueno, fíjate que, voy a ser bien sincero y lo voy a decir, no nos necesitan a ninguno de nosotros. Ellos tienen un éxito envidiable, grandísimo y no nos necesitan, para llenar un foro sol, por ejemplo, no necesitan al flaco, no necesitan al Jackie, no necesitan a Pancho, no necesitan a nadie. Somos amigos y nos da mucho gusto lo que les está pasando. Pero si me invitaran en su gira a alguna presentación, para mí sería un honor el poder estar ahí y disfrutar, sinceramente lo digo, disfrutar de su público, disfrutar de esos miles y miles de personas que van a verlos, a ellos. Disfrutar esa parte estaría padre, pero ellos lo están haciendo de maravilla, lo están haciendo muy bien, solos. Muchas gracias. Muchas gracias. Al respecto, ¿te hicimos un poquito y hacemos la fama firme a Edwin? ¿Tú eres amigo de Dios que opinas? No, no es cierto. No es cierto, yo lo conozco y no, es difícil. Lo que sí pasa con él o con su vida o con su entorno es que está viviendo cosas muy fuertes, muy grandes. Es mucha fama, mucho dinero, es todo de repente. Y de repente sí, la gente piensa alguna cosa así, pero no. No, para mí Edwin es uno de los cantantes que tienen grupo firme, que tienen tan fuerte el éxito y tienen los pies en la tierra. Es normal, se da sus gustos, se compra sus carros, se compra su ropita, se compra... Pues tiene dinero para hacerlo y pues está disfrutando el momento, o sea, le ha trabajado bien duro. ¡Lengu y Largos Life! ¡Lengu y Largos Life!